... La que va a estar denominada la nueva promotora renaciente acá en Nicaragua Bueno, ahí está entonces, primicia por José Quiebrajica Aralfaro El ex campeón del mundo, posiblemente para el mes de abril entonces A mediodes, a finales de abril podríamos estar ya haciendo la primera cartelera Y por supuesto, pues a través de Canal 6, la casa del boxeo Pinolero. Bueno, entonces con esto de Alfaro Promotion, se uniría a Buffalo Boxing, Promotion, Pinolero Boxing, Prodeza. Y por supuesto la comisión, que son las que montan boxeo profesional en nuestro país. Y con esto, José, si ahorita con las productoras que tenemos, hay boxeo prácticamente sábado a sábado. Ya con tu nueva promotora tendríamos, bueno, todos los días, todos los fines de semana. Todos los fines de semana estaremos casi así por el aspecto de que Pinolero Boxing está montando muy seguido en los departamentos. Igual como Buffalo Boxing, al igual Prodeza, que se ha caracterizado más que todo acá en la capital. Pero están empezando también a distribuirse a nivel departamental, como lo está haciendo Pinolero Boxing. A ver, José, pero ¿no te retiraría un poquito del gimnasio la cuestión? Porque vos tenés tu negocio, pues, ahora la promotora más el boxeo. Yo creo que no, vamos a ver cómo dividimos eso. Por eso, te repito, habemos varias personas involucradas en esto de la promotora. Así que no solo voy a estar a cargo yo, habemos varios. Y para eso pues estamos comunicando. Por eso te digo, mi entrenador, como lo es el señor Gustavo Herrera, uno de los mejores entrenadores de acá en Nicaragua, también va a estar a cargo, o estamos a cargo con la promotora. Y entonces, pues, ahí tenemos pensado algunas cositas. Y si todo sale bien, pues, como te repito, estaríamos montando la primera cartelera a mediados a finales de abril. Bueno, ahí está entonces ya la premisa de José Quibrajica de Alfaro. Como la posible y naciente Alfaro Promotion. Estos muchachos se están empezando a dar con todo en el primer asalto. Combinándose fuertemente, Sergio González contra Álvaro Lagos. Una pelea pactada a cuatro rounds, 115 libras. Ahí se va para atrás Álvaro Lagos. El muchacho González es el que está castigando fuertemente. Álvaro González está con calzoneta blanca y vivos en rojo. Mientras que el Torito Lagos, Álvaro Lagos, está con calzoneta roja y vivos en blanco. Busca cómo terminar en esta primera vuelta Sergio González. Ahí ataca Álvaro Lagos. Que lleva contra las cuerdas al oponente Sergio González. La pelea está en su mejor momento en este primer round. Lagos castigando. Es el que lleva el tren de ataque, el muchacho Lagos. Mientras que Sergio González. Es el que va en reversa, por supuesto. Álvaro Lagos, si no me equivoco, es de la Pacentro. Es dirigido por uno de los entrenadores del Roger de Son, como leen. El papá de Julio, de Carlos Buitrago. Julio Buitrago. Una pelea muy... Cerradísima. Muy candente. Que está por sonar la campana, si no me equivoco. Pero qué buen primer asalto. Es un round explosivo. Gran round explosivo. Ahí la mano izquierda. Sergio González. Está recibiendo metralla, por supuesto, Álvaro Lagos. Ahí se está quedando un poco Lagos. Está castigando a González. Lo tiene contra las cuerdas. La mano derecha a la izquierda. Otra vez la mano derecha. Y se la vuelve a repetir. Está siendo castigado el muchacho Lagos. Ahora la izquierda. El castigo es terrible. El que está sufriendo en estos momentos. El muchacho Lagos. El González, el que ataca. En un espectacular primer round. Y el segundo. Visita, señores, la lona allá. Producto del golpeo incesante. Del muchacho González. No mire el golpe yo. Si hubo golpe. Hubo golpe. Lo que pasa es que ya. El vendedor de golpes del muchacho. Al final terminó cayendo. Suena la campana. Finaliza entonces. Las acciones de este primer capítulo. Y nos vamos a quedar entonces con los comentarios. Así es, Carlos Palacio. Vimos un primer round. De película. Intercambio de golpes excepcionales. Inclusive la primera caída de la noche. Se produjo en este combate. Y ahí está el Torito. Sergio González. En la esquina azul y en la esquina roja. Está Álvaro Lago. Me parece que Sergio González. Es integrante de la Fuerza Naval. Porque los compañeros aquí estaban animándolo. Carlos. Salieron ambos boxeadores a dar con todo. No escatimaron tiempo. No pensaron nada. Sin embargo. Este muchacho González. Este muchacho González. El Torito. Tuvo más resistencia. Y pudo aguantar los tres minutos. Intercambiando golpes. Porque el otro muchacho. Álvaro Lagos. Tal vez un minuto. Un minuto y medio. Lo mucho. Dos minutos. De actividad. Sin detenerse. Se quedó sin aire. Y ahí aprovechó el Torito González. Para mandarlo al piso. Bueno. Suena la campana señores. Segundo salto. Nos regalaron un espectacular primer round. Estos muchachos. Vos sabés José. Que también. Dentro de las categorías que se premian. En la comisión. Está el round del año. Estos muchachos ya pueden competir. Ya pueden competir. Pero al menos deberían. Van a ser nominados. Para el round del año. Dentro de. El boxeo profesional nicaragüense. Sergio González y Álvaro Lagos. Ahora es a través. Creo que está tocado el muchacho. Sergio González. Sin embargo pues. Ha sido una. Tremenda pelea. Cualquiera que sea el ganador. Sin embargo va a ser una gran pelea. Claro por supuesto. Aquí los muchachos. Lo más posible que no llegue al cuarto round. Sí por lo que estamos viendo. Ahí está sufriendo el castigo. Álvaro Lagos. Ya está prácticamente doblado. A la izquierda y derecha. Se mete Orlan Hamilton señores. Y ahí termina el combate. Que va prácticamente desdoblado. Sobre las cuerdas. Y ahí aprovechó José. Para conectar la derecha. Y luego la mano izquierda. Es correcto. Lo conectó muy bien. Hubiese sido. Mejor hubiese caído. Sin embargo pues. Quedó trenzado. Creo en una de las cuerdas. Y el muchacho Lagos pues. No pudo. No pudo responder. No pudo estar. Alvaro. Ahí va. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Va a ver que se queda pensado en una de las. De las cuerdas. Si no me equivoco. Pero eso es porque ya está. Está sin aire. Él está cansado. Parece que. Sacó todo en el primer asalto. Y se quedó asignada ya. Para los siguientes rounds. Y aquí en el tercero. Pues ni se diga. También González. Evadía muy bien los golpes. No crea. El juego de cintura de González. Estaba muy efectivo. Lo supo hacer muy bien. Creo yo. Yo creo que eso fue lo que alcanzó a Lagos. Tirar el golpe y fallarlo. Creo que se equivocó a Lagos. Ahí veremos. Ahí veremos. Ahí queda enredada una de las cuerdas. Mira el brazo. El brazo izquierdo. Nunca lo supo. Pero me parece que se agarra. Lo agarra para no caerse. Sí. Es que las piernas parece que no le respondieron. Y se quedó con el brazo. Y Álvarez supo aprovechar ese momento. A los 58 segundos del segundo round. De la esquina azul. Sergio González. A los 58 segundos del segundo asalto. Sergio González. El Torito gana por knockout técnico. Las 58 segundos del segundo asalto. Gracias.